Los médicos cubanos que están atendiendo en esta ciudad a un costado del estadio de Los Chirijos ahora están llegando a otros sectores donde les están permitiendo atender a más ciudadanos de escasos recursos económicos tal como lo informa la licenciada y representante de Los Galenos. Estamos a hacer este examen, no es un chequeo preventivo que se le hace ya sea a hombre o mujer es como decir un ABC que se le hace en general al cuerpo. Saliendo los resultados, pasa usted a consultar con el especialista, especialista cubano que tenemos aquí quien le vale el diagnóstico y el tratamiento adecuado por lo que tiene. La bioresonancia tiene un costo aquí en la Iglesia Espíritu Santo de un costo de 10 dólares. Que gracias al apoyo del párroco de la Iglesia Espíritu Santo están aquí también y los precios de la consulta solo serán de 5 dólares. Sí, tenemos muy buena aceptación de las personas, les parece muy bueno, siempre hemos estado viniendo aquí a Milagro y siempre hemos tenido muy buena aceptación. ¿En todo caso usted no más detecta este examen que ustedes hacen? Bueno, son 36 funciones que la máquina examina. Ella prioriza las zonas más afectadas, por ejemplo examina lo que son huesos, las enfermedades, su clasificación. En los varones ve cómo está el estado de su próstata, en las mujeres su parte ginecológica, incluso hasta los senos ve si tiene alguna inflamación. Que a través del examen que realizan pueden detectar las diversas enfermedades que presenta el cuerpo humano, nos explicaba la profesional en medicina. Dependiendo del diagnóstico de cada paciente, ya sea con medicina alternativa o medicina farmacológica, que se le indica, dependiendo del estado de cada paciente. ¿Usted hace un seguimiento al paciente cuando viene? Sí, claro. Cada vez que estamos acá, informamos por el medio del periódico La Verdad, para que a sí mismos se acerquen o a su vez le hacemos el llamado, como tenemos los datos personales de cada paciente, le hacemos el llamado para que vengan a hacerse el chequeo y, claro, lógico, se les pone un control de dos a tres meses, dependiendo del estado de cada paciente. Así los ciudadanos llegaban y eran atendidos de manera rápida y esmerada, puesto con la salud no se juega y esta no debe esperar. Un informe para Telemilagro. Un informe para Telemilagro. Gracias.